Perfecto. Bueno, entonces, buenos días a todos. Gracias por asistir. Hoy está con nosotros la doctora Antígona Segura Peralta. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM. Su investigación está enfocada al estudio de atmósferas exoplanetarias, la habitabilidad de exoplanetas alrededor de estrellas frías y la detección remota de señales de vida extraterrestre. Ella es presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y realiza una amplia labor de divulgación de la ciencia. Antígona también ha sido muy activa en las cuestiones de igualdad de género en la UNAM y en la ciencia. Ya más adelante nos gustaría invitarla a dar un coloquio a Liria sobre su investigación en astrobiología. Estaría padrísimo. Pero bueno, esta vez accedió amablemente a la invitación de la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto de Radio Astrofísica a muy pocos días de que se ha conformado nuestra comisión, bueno, la nueva comisión de este año. Y ella nos va a dar este coloquio para conmemorar el 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer acordado por las Naciones Unidas. Entonces Antígona nos va a hablar de este tema que cobra relevancia en su quehacer como académica investigadora, la violencia de género en la academia. Pues te cedo la palabra Antígona, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. Bueno, como ustedes saben, yo soy astrobióloga, pero llevo algún tiempo pues dedicándome al asunto de la violencia de género dentro de la academia y específicamente dentro de las ciencias. Soy presidenta, por cierto, de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y bueno, claro que aquí hay una gran gama de razones por las cuales las mujeres seguimos siendo una minoría dentro de la ciencia. En parte pues están los sesgos de género y una serie de mecanismos, pero la violencia de género es una de las más graves porque es una de las que deja un mayor impacto en las personas que la sufren. Entonces es muy importante que hablemos de eso. Entonces no voy a hablar de la ciencia en general, voy a hablar de la astronomía en particular y después vamos a hablar de algunas cosas más generales de la ciencia. Pero me pareció importante empezar con ejemplos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces esos dos ejemplos que voy a utilizar el día de hoy es uno que probablemente pues muchas de las personas que estamos aquí estuvimos enteradas de ese caso, del de Jeffrey Marcy, un gran investigador de los exoplanetas y digo gran con mucha burla y otro grande, ¿no? Así igual con la misma burla, Ranul Forum. Y bueno, lo que me interesa subrayar de estos dos casos, más que todas las acciones de estos dos individuos, pues es la respuesta de la comunidad. Porque finalmente aquí todo el mundo puede decir, ah, es que yo no acoso, ¿no? Entonces ya, ya, ¿no? Ese no es mi problema porque yo no lo hago. Pero en realidad el hecho de quedarnos callados es parte del fomento de estas actividades. Entonces, si no estamos haciendo nada, de hecho estamos contribuyendo al problema y estamos dañando las vidas de muchas mujeres. Bueno, entonces aquí vamos. Ya está. Este, acá no, aquí, ah, acá no. Mi, este, se trabó mi pantalla de un lado se trabó. Ya está. Bueno, entonces, en octubre de 2015, en BuzzFeed sale el anuncio de que un famoso astrónomo de la Universidad de Berkeley, de California, en Berkeley, violó varias políticas. Fíjense qué cosa tan curiosa. O sea, dicen, o sea, no agredió mujeres, sino que violó las políticas de acoso sexual, ¿no? Y lo ha hecho durante muchos años. En este momento ya estaba puesta la denuncia, pero era una más de muchas denuncias. Y estas denuncias habían sido consecutivamente o maltratadas, es decir, en el sentido de que, pues, habían sido medio ignoradas, habían dicho, bueno, sí, lo vamos a mandar a unos cursitos para que aprenda a que así no se trata a las mujeres. Entonces, Jeffrey Marcy pasó por uno y otro curso y otra vez, y a veces de todos modos no se hacía nada. Mientras tanto, para la comunidad, todo el mundo sabía, ¿no? Porque esto no fue un año, no fueron dos años, fueron más de diez años. Es más, no solo fueron más de diez años. Después se supo que en su trabajo anterior, o sea, cuando empezó a salir todo esto, otras mujeres empezaron a decir, a mí también me acosó mientras trabajaba en su trabajo anterior, que era en la Universidad de San Francisco, del Estado de San Francisco. Entonces, esto fue algo que sucedió por al menos dos décadas, de manera totalmente impune y frente a toda la comunidad. ¿Qué era lo que hacía Jeffrey Marcy? Pues, pasaba, acariciaba a las estudiantes, se les pegaba demasiado. Hay una anécdota en la que están en una escena, pues, de estas que se organizan todo el tiempo después de los congresos o al final de alguna sesión de los congresos, entonces está, está, ella es la única mujer en la mesa y de pronto Jeffrey Marcy se voltea, o sea, están hablando de ciencia, de astronomía, y Jeffrey Marcy se voltea hacia esta colega y le dice, qué bonitos labios tienes, me dan ganas de besar, de besar. En ese momento, lo que él hace es básicamente decirle, tú eres el adorno aquí y los científicos estamos de este lado de la mesa parada. La hace sentir mal, la humilla, hay más gente ahí, nadie dice nada, y se siguen con la conversación, con ella automáticamente nulificada por este gran sujeto, ¿no? Que la acaba de poner en un lugar de adorno. Entonces, esto es muy importante. Este tipo de cosas lo que hacen es deshumanizar a las mujeres. O sea, no es nada más decir, ay, es que fue una bromita. No, si tú haces una broma sobre alguien de esa manera, lo que significa es que tú piensas que esa persona no es una persona, no es digna de derechos como lo son las otras personas que están en tu mesa, en la mesa o en este espacio, que pues resultan ser hombres. Hay un blog que escribe John Johnson, parece que es un nombre ficticio, pero no, John Johnson fue un colaborador de John Martin por muchos años. Y después de que sale todo esto, él escribe en su blog y dice, yo me beneficié de la relación con John Martin. Pero de hecho, él también se benefició de la mía porque pues hicimos, o sea, finalmente trabajamos juntos, yo le di coautorías, él me dio coautorías, me dio muchas cartas de recomendación, etcétera, pero todos estos beneficios no me pueden mantener callado de lo que yo vi. Y yo vi cómo durante años efectivamente acosó a las estudiantes. Y que además esto era el gran secreto abierto durante las reuniones de la EES. Entonces, era algo que toda la comunidad sabía. ¿Qué es lo que hace la Universidad Berkeley? Y dice, ah, sí, ya investigamos, ya lo regañamos y ya le dijimos que la próxima vez que lo haga, ahora sí lo vamos a hacer. La próxima. Entonces, esto suscitó el enojo de mucha gente de la comunidad. En particular, David Charbonneau le pidió que por favor no se apareciera en el Congreso de Extreme Solar Systems 3. Y el otro accedió, se le dijo, creo que no es conveniente que hagas. Bueno, pues no. Esa fue como una de las mayores consecuencias que enfrentó. Porque lo otro era básicamente pues una palmadita de decir, ay, qué mal te has portado, pero ya no lo vuelvas a hacer. Hubo una serie de sucesos, hubo una carta que se firmó a nivel internacional. Después, Givor Barstree mandó, que era el jefe del departamento en ese entonces en UC Berkeley, del departamento de astronomía de UC Berkeley, mandó un correo diciendo que tuvieran consideración del pobrecito Geoff Marcy. O sea, jamás dijo, vamos a ver cómo vamos a apoyar a las mujeres que están denunciando, cómo se sienten, cuál ha sido el efecto en sus vidas. No, dijo, vamos a apoyar al pobrecito Geoff Marcy que lleva décadas y todo el mundo lo sabe haciendo estas cosas, acosando mujeres. Entonces, bueno, hubo una andanada de reclamaciones y finalmente, todos y cada una de las personas que estaban en el departamento de astronomía de la Universidad de California en Berkeley firmaron una carta diciendo que, es decir, la carta, la separé nada más las firmas para que se viera mejor la carta, la carta pedía que ellos ya no, o sea, no se podía mantener a una persona como Geoff Marcy dentro de su departamento. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, creemos que Geoff Marcy no puede desarrollar sus funciones, no puede desarrollar sus funciones como miembro de la facultad, como parte de los miembros de la academia. Entonces, no solo él, también los estudiantes de licenciatura y los estudiantes de postgrado, los estudiantes de postgrado hacen, de hecho, esta carta larguísima que tiene solicitudes específicas para que casos como el de Marcy no se vuelvan a repetir. Otra vez, esto llevaba años, ¿no? Entonces, finalmente, lo que sucede es que se retira, ¿no? Él renuncia y todavía en su, o sea, si ustedes se asoman a ver su página de este hombre, él dice que, pues, él no violó a nadie, ¿no? Y que, pues, él se retiró porque, pues, quiso y así mejor, ¿no? O sea, todos esos años, todas esas acusaciones, no de una, no de dos, no de tres, de muchas mujeres, pero además testigos, hombres que fueron sus colaboradores, todo eso no le sirvió a este hombre para entender el daño que había hecho. Eso sí, ¿verdad? Hay una sola mujer entre los inmantes de esa carta. Ese, es un departamento con muy pocas mujeres y no sé, es muy, Marisca es la única mujer. Chumpe y Ma es mujer, perdón. Chumpe y Ma es mujer. Chumpe y Ma. y Marisca Crick. Y Marisca. Este, digamos así por los nombres, ¿verdad? Porque tampoco es que el nombre sea totalmente indicativo del género de la persona. Bueno, entonces, lo que sucedió aquí es que finalmente este hombre se va, pero él se va creyendo que no hizo nada, ¿no? Porque durante años, pues, básicamente nadie le dijo que estaba haciendo mal, ¿no? Y cuando se lo decían, se lo decían así como que, ay, no, mira, pues así no son las cosas, ¿no? Bueno, Ranulfo Romo. Ranulfo Romo es este neurocientífico que publicaba en Science, en Nature, ¿no? Todo el tiempo, premio Universidad, este, premio Nacional de las Ciencias y las Artes, doctorado honoris causa por la UNAM, miembro del Colegio Nacional, el Colegio Nacional, por cierto, pues, es una de las instituciones más insóginas que tenemos aquí, ¿no? Que ha recibido muy pocas mujeres en toda su historia, y hay narraciones extraordinarias de cómo, de hecho, las mujeres eran literalmente rechazadas, o sea, no solo era que no hubiera, porque eso es mentira, sino que cuando les daban listas de mujeres, así las rompían. Bueno, entonces, este señor que trabajaba en el Instituto de Fisiología de las, de, de Ciencias de la UNAM, de Fisiología de, es Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Bueno, en este año sale esta publicación de la colectiva ministra de las, las Semillas de Turín, con esta, con este testimonio, en donde la persona que da el testimonio dice que Ranulfo Romo está acusado de intento de violación de una trabajadora. Y que después de esa acusación le dieron ocho días de suspensión y entonces que mientras pues la la trabajadora tiene que ir, lo suspendieron muchos días, ¿no? Y entonces aquí se arranca una serie de cosas porque de hecho ya había una investigación anterior por parte de varios periodistas acerca de la conducta de Ranulfo Romo. La UNAM anuncia que Ranulfo Romo se retira de su casa, ¿no? O sea, él solito decide retirarse, no hay investigación, se libra de la investigación y el CONACYT dice vamos a investigar el caso, no solo el caso de él, sino también el de Julio Muñoz Rubio que es otro investigador que fue dado bajo bajo dado bajo bueno, que se retiró de la UNAM, no se dio de bajo, él solito se retiró de la UNAM justo cuando se cuando llegaron el montón de denuncias en contra de él y en vez de enfrentar la la este el proceso de denuncia dentro de la UNAM Muñoz Rubio prefiere retirarse de la UNAM y es un caso similar lo que sucede con con Ranulfo Romo entonces Ranulfo Romo le o sea esto se va a ver en la Junta de Honor del ESMI hasta ahorita no tenemos ninguna información de cuál es el estado de esta reacción bueno la otra es que pues el Colegio Nacional lo suspende ojo que no lo expulsa lo suspende la revista Science como les dije pues había ya reporteros que estaban en la mira de este caso desde hacía años porque se sabía desde hace años de la conducta de Ranulfo Romo publican finalmente este artículo justamente cuando el sal de las las estudiantes finalmente empiezan a hablar con la prensa y entonces estas son varios extractos que saco del artículo de Science primero primero pues la doctora Marcia Iriar que era la y quiero que por favor se acuerden de ese nombre a lo mejor algunos de ustedes la conocen no porque mucha gente que está en la facultad de ciencia se conoce desde hace años pero bueno Marcia es la directora del Instituto de Fisiología Celular y entonces pues dice que ella le advirtió porque sus acciones las acciones de de Romo pues podrían dañar eventualmente sus este sus su carrera ella recibe las las denuncias por parte de los estudiantes lo que yo sé de manera directa de los estudiantes es que de hecho ella les dijo que era muy difícil que el poder de este hombre era muy grande pero ella lo que dice ante 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 Sáenz ante los los reporteros de Sáenz pues es que pues las estudiantes al final no quisieron y entonces pues que ya qué más iba a hacer no tenía autoridad de hacer nada más cosa que no es cierto por ejemplo bueno dice que este o sea hay estudiantes que que narran sus experiencias en este artículo y claro es un estudiante joven que llega no súper emocionada al campo de la de las neurociencias que yo creo que el cerebro es una de las cosas más afinantes junto con el universo el cerebro es una cosa fantástica llega emocionada y todo joven y se encuentra con que su la estrella de las neurociencias pues es una persona que le hace chistes misóginos que intenta tocarla que se emborracha en las reuniones dentro del instituto y que intenta jalar a las estudiantes tocarlas etcétera entonces todo esto para una una joven estudiante pues es sumamente traumático hay otros estudiantes que hablan de cómo vieron presenciaron las conductas de este de de este de Ranulfo Romo ¿no? y de hecho o sea por lo menos 20 miembros de la comunidad dijeron que todo el mundo sabía 20 miembros de la comunidad de los institutos cuánta gente somos en los institutos ¿no? entonces esto era algo que de menos la comunidad del instituto de fisiología celular conocía perfecto pero entonces ¿cuál es la reacción de la comunidad científica? bueno el doctor Alejandro Frank exdirector del instituto de ciencias nucleares de la UNAM ante un una publicación de Imanol Ordórica en Facebook dice que es de muy baja estofa crucificar a la gente porque este pobre hombre merece decir su versión y dice algo muy grave muy grave para un director dice la sanción de 8 días es automática eso no es cierto la sanción de 8 días no es automática cuando se denuncia cuando se hace una denuncia contra una persona de la academia se dan 20 días para hacer una investigación administrativa y esa investigación administra y se le avisa se dice en 20 días en tal fecha tú te tienes que presentar con tu abogado para presentar las pruebas y eso está eso está en la legislación de la UNAM esto no me lo estoy inventando ustedes pueden ir a revisarlo y pueden ver también nuestro contrato colectivo que seguramente jamás han leído pero yo ya me lo revisé y efectivamente ahí están todos entonces le toca y o sea lo grave es que alguien que fue director porque a él le toca justamente a los y a las directoras les toca hacerla de juez y parte porque ellos son los que reciben la denuncia y tienen que armar todo y luego decir o sea para organizarlo de la la investigación y luego ellos son los que dicen cuál es el castigo ¿no? bueno entonces tenemos un director que no conoce cuáles son los procedimientos legales dentro de la UNAM pero que además ¿no? ante ante algo que es sabido por todo el mundo ante las denuncias de las estudiantes dice hay que escuchar la versión bueno hay que escucharla ¿qué dice Marcia que recibió las denuncias que sabía que escuchó a las estudiantes una y otra vez porque esto no pasó una vez no pasó dos veces ¿no? no fue un estudiante no fueron dos fueron mucho que las escuchó que sabía ¿qué dice? me sumo al duelo por perder a Ranulfo Romo ¿qué dice otro colega? lamento la pérdida con su trabajo Ranulfo Romo logró que el IFC y la UNAM fueran un referente en el mapa mundo de las neurociencias su salida es una pérdida irreparada lamento la decisión que Ranulfo Romo ha tomado es una gran pérdida para el IFC y la UNAM cada uno responsable de sus actos y no tenemos derecho a juzgar a los demás porque claro esto es como sucede allá en el aire y pues quién sabe no es mi responsabilidad juzgar ¿cómo voy a juzgar? yo no soy juez claro bueno este no sé qué criterios espera que prevalezcan aquí dice algo yo espero que estos criterios este bueno los criterios de no juzgar bueno vamos a hablar de eso más adelante este Tamara Luty Rosenbaum dice pues yo también me sumo al duelo gracias al amigo no irreemplazable en el trabajo Marta Contreras pues también echa un rollo y curiosamente es la única que dice le envío mi solidaridad a la persona afectada pero pues de todos modos apoya a Ranulfo Romo bueno ahí hay este se queja de lo que está pasando en redes sociales ¿no? este los calificativos que se le están poniendo a Ranulfo Romo etcétera este y pues aquí este Alfredo Torres pues dice que claro las grandes este pues es un héroe ¿no? imagínense este hombre es su héroe y y pues que tiene una o sea esta gran habla de su gran calidad ¿no? claro que pues eso no tiene que ver con su calidad humana pero pues que importa ¿no? porque finalmente pues lo que importa es que produzca este lamenta profundamente Jesús Aguirre que este que te hayan perdido a la UNAM y Miguel Pérez de la Mora dice aún desconociendo los hechos ¿no? no tiene idea ¿no? lamenta profundamente que por una lamentable travesura déjenme decirles que intentar violar a una persona es un delito tipificado en la constitución o sea en las leyes mexicanas perdón en las leyes mexicanas entonces eso no es una travesura es un delito pero bueno para este hombre es una travesura la única persona con cierta cierta visión diferente es Antonio Peña Díaz que dice que 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 situación no se está evidenciando ¿no? desgraciadamente no es posible que la calidad académica de una persona y aunque los hechos con detalle todas esas que están ustedes viendo aquí fueron tomadas de una publicación de la colectiva Las Semillas de Curie que fue hecha el 10 de marzo del 2020 estas capturas fueron enviadas por alguna persona dentro del Instituto de Fisiología Celular ahora antes de que me digan que barbaridad porque se emiten cosas privadas nuestros correos institucionales no son privados no son privados lo que decimos a través de nuestros correos institucionales pertenecen a la institución y la institución tiene todo el derecho de revisar nuestros correos porque estamos utilizando sus recursos y sus recursos públicos y son recursos públicos y entonces puede fiscalizar lo que nosotros hacemos con los correos institucionales entonces esto que ustedes están viendo aquí no es una exhibición en contra de la privacidad de las personas no hay tal privacidad somos funcionarios públicos nos paga el erario público los recursos públicos que utilizamos están a disposición de las instituciones bueno qué es lo que sucede mientras tanto con las víctimas ya hablé pues de estos señoros que acosaron estuvieron décadas impunemente pero entonces qué pasaba con ellos y este cartón creo que lo dice muy claramente entonces empieza la persona y dice perdón es la hora de la basura entonces dice tal persona me acosó me tocó me dijo tal cosa este me pidió me pidió sexo etcétera ¿no? y entonces ¿qué es lo que dice la comunidad? ah es que estás tratando de arruinar su reputación ¿no? este cacería de brujas ¿no? ah qué barbaridad lo que quieres hacer seguro algo tienes porque no es y si ya somos más de dos mujeres o tres mujeres es cacería de brujas es peor todavía linchamiento ¿no? le llaman ahora que es profundamente racista o sea el linchamiento era un castigo que usaba para las personas de la comunidad negra y cada vez que ustedes lo usan para decir que los testimonios de las mujeres son iguales a un linchamiento lo que están haciendo es banalizar el sufrimiento de generaciones de personas de la comunidad negra entonces la palabra linchamiento de verdad que es reprobable y es vergonzoso que lo utilicemos pero es el caso tipo de casos que uso otros dicen no es puro chisme ¿no? no pasa nada ¿no? ay no es que lo que pasa es que le gusta pero no no es eso no es acoso es que así es fe ¿no? entonces bueno la persona dice ok ya no voy a decir quién fue pero pues voy a decir oiga pues es que sí me pasó ¿no? ah ¿por qué no quieres decir quién fue? no pues es que así no se vale ¿no? así no se puede pues seguramente en realidad no pasó ¿no? porque pues si pasara hubieras contado con todo detalle ¿no? y cuando finalmente silencian a la persona porque pues claro que nos hartamos de contar nuestros testimonios y no ser creídas y no solo no ser creídas sino ser sino ser desprestigiadas por ellas y recibir burlas por nuestras denuncias entonces nos quedamos calladas y claro pues ya ven no era cierto ¿no? ¿por qué se tardó tanto en hablar? ¿no? todas estas cosas son el tipo yo hubiera hecho lo que yo hubiera hecho ¿no? porque eso también es que lo que yo hubiera hecho en su caso ¿no? bueno claro como todas las personas somos igual entonces esto es lo que pasa con esto tiene impacto real en la vida de las personas en este caso en particular tiene un impacto en la vida académica de las mujeres y esto no es un hecho aislado estos dos casos de los que estoy hablando no es un hecho aislado lamentablemente para México no hay estadísticas acerca de cuántas mujeres dentro de la ciencia han sido acosadas sexualmente pero sí la hay para los Estados Unidos y créanme que no es muy diferente o sea cuando hacemos cosas cuando se hacen estudios análisis de violencias contra las mujeres en Europa en México en Estados Unidos en Sudamérica las cosas las cosas no cambian mucho así que no crean que porque estos son números de allá aquí las cosas seguro están mejor porque no es cierto entonces ¿qué dice este informe que es del 2018 apenas de hace dos años? entonces vamos a ver ¿qué dice? primero para saber de qué estamos hablando ¿qué es el acoso sexual? ¿no? porque a lo mejor no todo el mundo entiende que es el acoso sexual porque pues a lo mejor pensamos que es como decirle a alguien que nos queremos acostar con esa persona tener relaciones sexuales y que pues es insistir eso eso es acoso pero además hay muchas formas muchas otras formas de acoso ¿no? entonces está este acoso por género ¿ok? en donde estamos hablando de objetivizar a las personas si ustedes van a un congreso y ponen la figura de una mujer desnuda o semidesnuda o en bikini o lo que sea en sus diapositivas eso es hacer de nosotras un objeto de adorno deshumanizarnos eso es violencia sexual ¿sí? si ustedes hacen un chiste misógino eso es violencia sexual pueden leer por cierto todo esto yo lo voy a repasar un poquito para que tengan las herramientas porque yo entiendo que muchas veces dicen es que yo no sé yo nunca he visto esto no me doy cuenta etcétera entonces eso es válido pero ahora podemos educarnos todos y todas esta atención sexual que no es desea ¿sí? entonces y no importa si ustedes creen que ella la desea porque se viste porque se maquilla porque anda no importa eso no es una razón para decirle a una persona o mirarla lascivamente o decirle cosas que sean de contenido sexual ¿no? y está también la presión sexual ¿no? la presión sexual que tiene que ver con decir bueno pues claro que este te voy a aprobar tu tesis ¿no? todo lo que tienes que hacer pues es pasar una noche conmigo ¿no? y esto o sea esto que les estoy diciendo no son cosas que me invento ¿eh? aunque se me ocurren ahorita son cosas que les han pasado estudiantes en particular hay un caso de geografía que la estudiante ha estado en los medios hablando sobre él ¿no? en donde el investigador le dijo fueron a un congreso y él dijo bueno esta noche vas a pasar conmigo y ella le dijo que no le dijo bueno pues entonces esto va a tener repercusiones en tu carrera lo que sucedió es que efectivamente sacó al estudiante no solo del posgrado sino que la sacó de la UNAM logró que por supuesto con la colaboración del posgrado logró que sacaran al estudiante bueno entonces ahora bien esta agresión sexual este comportamiento de agresión sexual puede ser individual ¿no? o sea puede ser como Romo que hacía esto pero también puede ser un ambiente o sea el hecho de que los colegas hombres vayan y digan ah les parezca buena idea irse a un table dance a reunirse eso es parte de un ambiente de trabajo que es negativo para las mujeres el hecho de que la comunidad niegue se haga de la vista gorda ante la violencia que se ejerce hacia las mujeres en su comunidad es una cuestión de un ambiente negativo es un ambiente sexual agresivo hacia las mujeres ¿sí? eh y esto además se puede medir ¿sí? o sea no es algo que que digan ay no pues es que ¿quién sabe? ¿no? pues ¿cómo vamos a saber cuántas fueron agredidas? no pues es lo mejor o sea hay instrumentos científicos para poder medir el ambiente de las instituciones o de las comunidades para saber hasta dónde llega la las agresiones sexuales o qué tipos de agresiones sexuales contra quienes se han cometido dentro de una comunidad esto es algo medido y no lo estamos midiendo bueno entonces ¿qué es lo que dicen eh como parte de sus conclusiones? las mujeres experimentan mucho más acoso sexual que los hombres en particular el informe 2018-2019 de el protocolo para atención de casos de violencia de género de la UNAM tiene estos números las personas presuntas agresoras son estas el 94.5% son hombres y las personas que se quejaron que presentaron una queja son 99.3% mujeres entonces vamos a decirlo claramente porque las estadísticas están en sus narices no es mi invención no soy enemiga de los hombres no trato de decir que pobrecito o sea no es no es como que ya sé que no todos pero cuando se trata de denuncias la mayoría de los que están siendo acusados de cometer estos actos son hombres y la mayoría de las personas que sufrimos estas agresiones somos mujeres ok entonces es por eso que en este caso estoy hablando de las mujeres que somos víctimas de estos actos y los agresores hombres porque son la mayoría de los agresores entonces este esta investigación por ejemplo o sea perdón incluye un desglose hacia mujeres de diferentes racialidades es decir mujeres latinas mujeres negras y esto además es un componente extra las mujeres blancas de hecho sufren menos acoso sexual que las mujeres negras o en general las mujeres racializadas entonces lo que llaman people of color en Estados Unidos POC tienen o sea las mujeres que pertenecen a esta población tienen más probabilidad de ser acusadas que las mujeres blancas por eso es también muy importante incluir dos aspectos cuando se habla de la violencia contra las mujeres uno es la racialidad y la otra es la orientación sexual porque las lesbianas en particular tenemos otro tipo de violencia porque pues claro verdad se usa el término lesbiana y a mí también me tocó porque hace dos años a una colega se cortó el pelo le llamaron lesbiana como forma de ofensa esto fue en el instituto de físico entonces mi identidad lesbiana es una ofensa es utilizada en esta comunidad como una ofensa todas esas cosas son agresiones sexuales y todo esto tiene que ser considerado cuando se hacen estudios y cuando se empieza a aprender acerca de estos estudios entonces una característica que prevalece en estos ambientes que son agresivos para las mujeres es que están dominados por hombres los ambientes dominados por hombres son los ambientes más agresivos en contra de las mujeres bueno entonces ¿qué es lo que encontraron? más del 50% de las mujeres que han trabajado en la academia han sufrido algún tipo de acoso sexual y entre el 20 y 50% de las mujeres estudiantes lo han sufrido también entonces esto es algo que es común dentro de nuestros espacios hay un ejemplo les dejo este artículo si quieren tomar nota después les puedo pasar las diapositivas en donde digo para que sepamos que estamos hablando porque luego dicen ay es que uno ya no puede decir nada ya no puede hacer nada porque qué tal si lo acusan no se preocupen aquí hay una guía muy clara que les dice qué cosas no deben hacer entonces si no si la siguen entonces nadie los va a acusar de nada porque pues no van a hacer nada en contra de las muy claros esto es un ataque contra la dignidad de las personas y a eso es a lo que de eso es de lo que estamos hablando entonces pues el lenguaje sexista que digan ay no es que como tú eres mujer es que las mujeres están hechas para no todas esas cosas son parte de las agresiones de género y por supuesto que los sexistas no bueno esta estas eh eh esto que ustedes están viendo aquí lo tomé del blog de Women in Astronomy que es un excelente blog eh que les recomiendo dar su vuelta y ver los artículos que hay ahí eh que habla justamente pues de la problemática de las mujeres en astronomía pero también pues resalta a las mujeres que hemos contribuido a el campo de la de la astronomía ¿no? Entonces bueno este a ver ¿por qué la academia es este lugar en donde se da el acoso sexual de esta manera tan eh en parte oculta en parte a la vista de todos y por décadas ¿no? Un solo individuo puede hacer esto por décadas ¿qué pasa con las víctimas? ¿qué pasa con las personas que están eh en el otro lado sufriendo estas cosas? Bueno pues lo que sucede primero es que tenemos una comunidad muy pequeña entonces eh por ejemplo pues a lo mejor yo apoyo a un estudiante estudiante y entonces ese el investigador al que yo parte del comité este del comité de evaluación Y y ese comité de evaluación es el que decide si yo tengo prioridad o no o es el que decide si yo me mantengo en el ESNI o no eh la estudiante por su lado denuncia y entonces el otro dice me están difamando y no no le da los no le da acceso a los datos del telescopio ¿no? Entonces o su cuatre dice ay qué barbaridad mi amigo ¿no? esta mala mujer entonces no pues no hay carta de recomendación de mi parte no solo no hay carta de recomendación esta mujer es un peligro ¿no? y así nos vamos ¿no? entonces estas comunidades tan pequeñas lo que hacen es proteger al agresor que tiene un poder de facto y de hecho todas las personas estamos en la academia tenemos ciertas cuotos de poder ¿no? porque somos porque somos árbitros porque este estamos en condiciones de evaluación etcétera ¿no? entonces todo esto hace que haya una especie de razón que protege al agresor pero que a la vez hace mucho más vulnerable a la persona que sufrió el agresor que hay detrás de esto y otra cosa que pueden ver ustedes en ese informe y es que detrás de esto lo que hay es la idea de que las mujeres ¿sí? estudiantes son algo que es este desechable ¿sí? en general la comunidad estudiantil en particular las mujeres ¿sí? puede ser este estudiante o puede ser el otro no importa ¿no? mientras tenga quien me reduzca los datos y quien inicie la actitud del paper ¿no? mientras tenga una tesis de maestría o de doctorado ahí para mi SMI y para mi TRIVE ¿qué importa quién sea? ¿no? lo que me importa es el trabajo de la persona ¿sí? y entonces hay quienes utilizan a las personas que son estudiantes como su como como una especie de arena ¿no? y esto se los digo porque en en la facultad de ciencias de la UNAM hay denuncia de profesores que lo que hacen es así acosar una estudiante otra 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 y otra y otra y otra hasta que alguna de ellas acepta ser su novia ¿no? y mientras esa persona es su novia siguen ¿no? acosando una otra y otra a estudiantes ¿sí? eso no es un profesor que ¡ay! se enamoró de su estudiante ¡qué barbaridad! ¿no? como si no tuviéramos ningún control de nuestras emociones no o sea estos son depredadores ¿sí? bueno ya ya hablé un poco de las de las de las relaciones ¿no? pues nos conocemos desde la facultad si es mi cuate ¿no? lo están acusando injustamente yo lo conozco conmigo jamás ha sido así ¿no? y además también pues el hecho de tener definitividad pues hace más difícil que nos bobe ¿no? vamos a decirlo claramente el acoso sexual beneficia a los hombres ¿sí? y no solo beneficia a los hombres sino que además nos saca a nosotros del campo del centro entonces ¿qué es lo que decimos? nos decimos estos estos son extractos de este artículo ¿sí? el artículo está ahí fue publicado en Human Geography el año pasado en 2019 ¿no? bueno pues es que pues estas cosas son muy relevantes hay que separar a la persona de sus contribuciones es el gran escribir es el gran investigador y pues si es un acosador o si hace chistes misóginos pues eso es secundario está atarte ¿no? wow son dos cosas diferentes pues no o sea el hecho de que uno de estos grandes personajes sea además un acosador es una parte central de su poder ¿sí? es una parte central porque lo que hace es justamente mantener el control sobre un grupo a partir de quitarle poder y minimizar y tomar las ideas de las mujeres ¿sí? mientras que permite que los hombres de su grupo avancen tomen esas ideas y sean muy productivos y a ellas se les minimiza etcétera es parte de cómo se construye su quehacer no es menor no es una cosa aparte una de las cosas que nos dice el acoso a las mujeres es ustedes no pertenecen a este espacio ¿sí? tú estás hecha solamente para agradarme para que yo pueda tener control sobre ti cuando yo quiera pero tú para ciencia no sigas eso es lo que están diciendo y cada vez que apoyamos a uno de estos agresores eso es lo que le decimos a las víctimas ¿qué pasa con las mujeres que se atreven a decir yo fui acosada sexualmente por esta persona? pues sufrimos consecuencias ¿no? una de las de las investigadoras que que denunció a Jeff Marcy hablaba de cómo en un congreso se le acercó uno o una persona astrónoma por supuesto y le dijo ¿qué se siente haber destruido la carrera de Marcy? ella no destruyó la carrera de Marcy Marcy destruyó la carrera de Marcy porque él era un acosador él no ella ella no cometió un delito ella reportó un delito ¿por qué castigamos a una mujer que reportó un delito? que narró su testimonio ¿por qué? esto lo único que hace es reforzar el poder de estos personajes porque salen impunes una y otra y otra vez entonces cada vez que volteamos la cara y decimos no pasa nada es que así es él lo que hacemos es reforzar ese poder y por lo tanto entregarle también más víctimas nosotros como comunidad somos responsables de entregarle más víctimas a los acosadores y claro ¿no? ahora vamos a castigar vamos a quitarle todas las mujeres ¿no? ¿quién va a recibir a todas esas mujeres? pues normalmente otras mujeres entonces eso implica una carga académica extra para nosotros además de todas las cargas emocionales o sea yo ayer me dormí a las cuatro de la mañana preparando eso ¿no? aprender todo esto me ha llevado años y horas tengo opción puedo decir ay sí me voy a dar la vuelta no, no tengo opción no tengo opción porque yo en tres días voy a hablar con niñas ¿no? y voy a decirles sí, vengan a la astronomía ¿a qué viene? les voy a decir honestamente que nada de esto existe no es hipócrita de mi parte venir y decirle a la juventud sí, qué bonita es la astronomía vengan a estudiar cuando se van a encontrar con cosas como estas ¿no? entonces no yo no tengo opción ¿no? tienen opción las personas que nunca sufren esto que normalmente pues son hombres blancos bueno entonces estos hombres además son justamente los que definen las carreras de muchas personas jóvenes ¿no? entonces estos hombres tienen poder de todo a todo y de nuevo repito no está separado el hecho de que sean acosadores con la forma en que construyen su poder el acoso les da aún más poder porque salen impunes y la impunidad es una forma de poder entonces la cuestión ¿sí? no es si los estos depredadores sexuales son buenos investigadores y producen muchos papers y traen mucho dinero a las universidades ese no es el problema el problema es cómo lo hacen ¿sí? están tomando ideas de mujeres jóvenes minimizando y utilizando el trabajo de las mujeres a las cuales acosan ¿sí? ese es el cómo nuestra ética como personas que hacemos ciencia no solamente debe incluir cuánto hacemos sino cómo lo hacemos si no empezamos a pensar en cómo hacemos ciencia estamos perdidos como comunidad somos una vergüenza de comunidad si no pensamos cómo lo hacemos si estamos haciendo esto sobre los cadáveres de las mujeres que son acosadas y que denuncian a las que ignoramos entonces de verdad no merecemos el dinero que le exigimos a nadie ¿sí? no lo merecemos bueno hay lineamientos de género de la UNAM vayan y leanos hay un plan de desarrollo institucional que tiene un montón de cosas en contra de la discriminación de las mujeres dentro de la UNAM les recomiendo también que lo lean hay una ruta de atención para la violencia de género se cambió recientemente espero que sea más efectiva que la anterior no voy a decir mucho les invito también a leer este artículo que se llama el ocioso intento de tapar el sol con un dedo la violencia de género en la universidad y habla de los casos de la universidad y de cómo otra vez todo el mundo sabe las estudiantes denuncian no les hacen caso este hay es que el jefe de departamento el cuate del agresor etcétera 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 es un artículo largo a mí me fue muy doloroso leerlo esto habla de nuestra universidad porque esto está pasando en nuestra universidad todo el tiempo y por eso las estudiantes están cerrando de esa historia estos memes que ustedes ven aquí fueron publicados en el grupo de la facultad de ciencias de la UNAM por estudiantes donde hablan de las chicas que entran al primer año de las mujeres que entran al primer año básicamente como si fueran así macetitas que van a poner para que ellos para que ellos puedan tengan acceso a sus cuerpos o sea estos son nuestros estudiantes de la facultad de ciencias de la UNAM hombres por ejemplo uno va a denuncia a un investigador le mandan la denuncia a la dirección de la institución donde trabaja ese investigador pero no le avisan al posgrado el posgrado normalmente sabe porque sabemos ¿no? pero pero no hacen nada entonces el estudiante queda totalmente desprotegida porque mientras acá lo van a apapachar por el director a su cuate en el posgrado ¿no? no lo dan de baja no dan de baja al agresor como su asesor o como parte de su comité el comité prefiere no hacer nada porque no se quiere meter en nidos porque nadie se quiere meter en problemas ¿verdad? mejor que el problema sea del estudiante ¿no? como ella o sea como ella tiene todas las herramientas para defenderse pues que ella se defienda sola ¿no? entonces nuestro silencio dentro de los posgrados es parte de la complicidad el sistema nacional el sistema nacional de investigadores ya está empezando actuar el sistema nacional de investigadores tiene una junta de honor que había actuado en casos de plagio ¿no? pero si imagínense lo ridículo que es que el plagio sea más grave que acosar o violar a un estudiante ¿no? o sea consideramos que es más importante nuestra maravillosa idea para un peita que la vida de una mujer eso es lo que estamos diciendo cuando no hacemos políticas hacemos políticas de ética ¿por qué? ¿no? no, no si plagia qué barbaridad que se vaya ¿no? en mi instituto bueno hubo persecución por una persona que plagió pero en cual estudiante denunció a otro estudiante por violación ¡ay! no están borrachos que pobrecito ¿no? en serio en serio estamos considerando que los actos pues ahora para el ESMI eso ya no pasa la Junta de Norte está tomando acciones en contra de investigadores dentro del ESMI que cometen actos de hay que tener políticas contra esto en todo sitio en particular en donde está inscrita el CNA el Congreso Nacional de Economía no tiene políticas claras tenemos que pelear porque se hagan esas políticas muy claras en contra del acoso porque sucede sucede en particular durante las reuniones amigables entre colegas ¿no? hay alcohol etcétera entonces todas estas cosas se tienen que hablar y se tienen que crear reglas claras que se cumplan para todo el mundo entonces les dejo el este les dejo esta imagen que son acciones de las mujeres de la UNAM que han estado que han estado cerrando las escuelas porque hay que parar esto hay que parar este sistema yo recuerdo alguna vez que hablaba de esto hace unos 3 o 4 años y una colega me dijo lo primero que hay que tener es paciencia yo respiré y dije bueno voy a ser paciente pero la verdad es que no es que ya no queremos ser pacientes y me parece excelente que las estudiantes estén cerrando las escuelas porque este sistema tiene que detenerse porque está pasando por encima por encima de nuestras vidas de nuestros proyectos de vida y a veces literalmente de nuestra vida entonces les recomiendo también buscar en twitter astro sh es astro sexual harassment lo primero que les va a salir es una cosa sobre los astros de un equipo de fútbol pero después si le dan para abajo van a encontrar testimonios de acoso dentro de la astronomía y con esto termino y preguntas perdón creo que me tarde más de lo que esperaba